Sigo en la misma esquina, sigo de bandido, ni nadie me frena con lo mismo, lo confirme Si leales, reales de sangre no dejan morirme Sigo en la misma esquina, sigo de bandido, ni nadie me frena con lo mismo, lo confirme Si leales, reales de sangre no dejan morirme Soy ese bandido, el mismo desde un principio, el estilo no lo cambió, usted me conoce No finjo la voz, tampoco conozco, tú, soy malandro, loco, desde bien morral a mi no me cambiarán No me quito la camisa, menos para aventar, rima pesada para toda la banda Vengo de hace años poniendo la muestra, aquí todo se puede Sigo con la misma ganga, la misma humildad, loco, psico con lo mío No cambiaré ni me rebajaré, me seguiré aquí a hacer fin hasta que me vaya a morir No me va a callar ni va a pararme Les pediré perdón porque con el rap me gusta matar Les pediré perdón porque con el rap me gusta matar Perro, 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 el barrio bajo de 2021 Sigo en la misma esquina, sigo de bandido a mi, nadie me frena con lo mío Los locos firmes y leales reales de sangre no dejan morirme Sigo en la misma esquina, sigo de bandido a mi, nadie me frena con lo mío Los locos firmes y leales reales de sangre no dejan morirme En donde mismo en el barrio sigo ando bien prendido buscando el money No me detengo, no way, sigo para arriba sin mirar para abajo Arriba la autoestima, siempre con mis locos Arriba la autoestima, siempre con mis locos Yeah, siempre con mis locos Sigo en la misma esquina, sigo de bandido a mi, nadie me frena con lo mío Los locos firmes y leales reales de sangre no dejan morirme No dejan morirme No dejan morir